Oficiales de la Fuerza Pública destacados en Pérez Celedón llevaron alimentos a una familia de escasos recursos que reside en uno de los pueblos del lugar. Esta colaboración se logró gracias a la alianza de una empresa local, vecinos del presidencial El Bosque y las autoridades. Los policías fueron recibidos con un real agradecimiento por un joven matrimonio que no se esperaba la visita. Esta familia agradeció la comida, los artículos de aseo y los pañales que les son de suma utilidad para su bebé, pues en este momento carecen de ingresos económicos y también de alimentos. La Fuerza Pública de Pérez Celedón agradece a la empresa local que organizó y a la comunidad El Bosque, pues con esta unión se consiguió llevar ayuda a esta familia que hoy necesita la solidaridad. El pago es un sonrisa y que tengan un plato de comida para compartir en familia.